Una escuela de teatro en el que todavía se puede inscribir ha organizado el municipio del Cantón Morona contando con el conocido actor Marcos Chamorro como instructor. Sí, esta vez estoy como instructor de teatro del GAT Municipal de Morona. Están ellos retomando esta actividad que fue cerrada años atrás. Hoy nos toca la dura tarea de levantarla desde cero. Entonces, durante toda esta semana vamos a estar receptando inscripciones. Son totalmente gratuitas para que las personas a partir de ocho años puedan realizar estos cursos. El instructor aclaró que la escuela de teatro no es solo para niños. Sí, niños, jóvenes y adultos. De hecho, tengo personas de todas las edades que ya están inscritas. Es a partir de ocho años. Tomemos en cuenta que para una obra de teatro se necesita gente de toda nacionalidad, de toda edad. No hay como un límite hacia arriba. Simplemente pedimos que sea a partir de ocho años, ya que con niños más pequeños sí se tiene que tener un control dedicado especialmente para niños de esa edad. Se enseñará desde lo básico en teatro, informó. Como estamos empezando desde cero, prácticamente vamos a dar las bases de las artes escénicas. Es un taller de introducción. Aquí se va a ver la forma en la que nos paramos en el escenario, caminamos en el escenario, la forma correcta de mirar, la forma correcta de expresarnos, la forma en la que tenemos que poner nuestro cuerpo, nuestro rostro, y con un énfasis especial en lo que es vocalización, aprender a hacer proyecciones de voz. Entonces, son las bases que sirven para cualquier actividad vinculada o relacionada con las escénicas. Bien puede servir para el cine, para un TikTok, para un YouTuber. Adicional a eso, también los beneficios que lleva el teatro, como es el romper el miedo escénico, el aprender a hablar en público, lo que independientemente de cualquier profesión que usted siga le va a ayudar. Entonces, hay un beneficio extra para personas que de pronto no estén interesadas en el teatro como tal, pero que sí quieran superar problemas al momento de hablar en público, de romper el miedo escénico. Entonces, esa es la base. Luego, después de eso, ya empezaremos a ramificar en las distintas líneas que se divide el teatro. La inscripción pueden hacerlo en el Departamento de Cultura del municipio o al INC que colocamos en esta publicación. Pueden inscribirse a través del INC, espero que lo podamos compartir de vía online, o directamente acercarse al Departamento de Cultura que se encuentra en la parte de atrás del teatro municipal, o dirigirse al Centro Cultural que está en las piscinas, donde me encuentro yo y simplemente pueden ir en los horarios en los que estamos trabajando, que es desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Los horarios son de 1 hora 20, es de 2 a 3 y 20, de 3 y 20 a 4 y 40 y de 4 y 40 a 6 de la tarde. La escuela es de 1 hora con 20 minutos de lunes a viernes y es gratuito, agregó. Nuevamente, una invitación a toda la ciudadanía del Cantón Morona para que se inscriban en el taller de teatro que estamos comenzando con el GAT municipal. Las inscripciones son gratuitas, no tienen costo, la duración es de 1 hora 20 diaria de lunes a viernes. Concluyó indicando que hacer teatro tiene ventajas. Sí, recuerden que el arte no solamente ayuda a expresarse, sino que tiene otras distintas cualidades. Nosotros a través de las diferentes artes podemos conseguir otro tipo de ventajas, como en el caso del teatro es justamente el aprender a desarrollarnos y hablar en público, rompiendo el miedo escénico. Entonces, entre otras cualidades, como es, por ejemplo, le ayuda a los niños que tienen problemas con el habla a través de la vocalización, se puede también un poquito mejorar esos aspectos. A través del juego lúdico que tiene el teatro también se puede ayudar con niños que tengan problemas de pronto con hiperactividad y entre otras cosas. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.